¡Amy! ¡Vente, mami! ¡Vente! ¡Vente, loca! ¡Venga, por el río, bravo! ¿Qué estás haciendo, Amy? ¡Ay, Amy! ¡No, la echen agua, que está sucia! ¡Y la echen no quemarra, ¿no? ¡No! ¡Hijo de eso! Te voy a echar a ti en la cola, ahora verás. A ver si te gusta. ¡Ey, ya no le eches tu mugrero! ¡Ay, Amy! Como si no está bien, ¿verdad? Brincale, Amy. ¡A ver, chino! Brincale, Amy. ¡A ver, yo! ¡A ver, yo! ¡A ver, yo! ¡A ver, yo! ¡Quítale eso! ¡Brincale! ¡Mira, cómo se ve! ¡Beautiful! 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 ¡Górala, Amy! ¡Górala, Amy!